Música Veo todos ustedes cabros culiaos Oye, me como los melones hasta con pepa Como con pepa, como con pepa Pepa Como con pepa, como con pepa Pepa Como con pepa, como con pepa Aguanta muchachas conmigo los melones Más que vos Oye, me como los melones hasta con pepa Yo le pongo bueno, el loco no está Profisando en la bola de tu bueno Acompárenos a por chilevisiones No ando nada con los cabros que no son weones Somos raperos, raperos malditos Maldito, madame pata, te voy a matar Me como los melones hasta con pepa Yo mo con pepa, yo mo con pepa 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 Yo mo con pepa, yo mo con pepa Pepa Yo mo con pepa, yo mo con pepa Pepa Yo mo con pepa, yo mo con pepa Y yo te lo loco yo doy fallo Y me de foco Juan, ¿con qué se drogaron? Me pego unos fríos, me pego un saque y me pego una psicota Oh, yo, oh, yo, veo todos ustedes de cabros puñados Oh, yo, oh, yo, veo todos ustedes de cabros puñados Coman en todas las muchachas Miren, están de lejos Oye, me como los melones hasta con pepa Yo moco pepa, yo moco pepa 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 DJ Cozy Le pone bueno